Esto es una problemática que tenemos permanentemente en el tapete, ¿no es cierto? Sabemos que las herramientas están, vemos que los controles se hacen, pero bueno, nunca alcanzan, estas cosas son... Te pregunto esto porque recién, mientras charlábamos, pasaba un joven y prácticamente no te deja hablar, sumado al riesgo que pone a los terceros por su vida como primera medida, pero también a los demás. Y también a los demás, claramente. Casualmente anoche estábamos hablando de este tema que tiene que ver con la polución sonora, la polución auditiva, por ejemplo, también tenemos problemas con cables que hay colgados por toda la ciudad, es una vergüenza, es decir, es tremendo. Uno ve manojos de cable todos retorcidos, atados y recontratados en todos los palos. Bueno, esas cuestiones están atendidas en la ordenanza, por ejemplo, de la zonificación, que hay una ordenanza marco-legal con los impactos ambientales. Esto tiene que ver con impactos ambientales que son desde la parte privada cuando uno hace un emprendimiento. Pero bueno, desde la parte del Estado hay que empezar a dar el ejemplo con estas cosas. Entonces, las herramientas legales están, los elementos están, lo que hay que empezar a hacer es continuar. Yo creo que lo más importante de todo esto es la continuidad en los procesos de control. Cuando uno tiene continuidad y va marcando una política de decir, estamos cuidando al vecino, estamos cuidando al conductor y estamos cuidando al frentista y le damos continuidad durante toda la gestión, ahí es cuando uno empieza a decir, bueno, empiezo a cuidarme porque realmente tengo, somos hijos del rigor, es decir, me van a hacer multa, me van a quitar la moto, me van a quitar el auto. Todos sabemos que cuando empezás a poner los radares en las rutas, ahora andamos todos a 80, 100 kilómetros, cuando pasás por enfrente de las ciudades, pasás a 50 o 60 porque te empiezan a llegar las multas una tras de otra. Y bueno, ¿qué pasó? Empezamos a dar continuidad y sabemos que eso es lo que nos está dando resultado. Entonces, ahí me parece que es donde hay que poner el acento esencial, en la continuidad de los procesos de control. ¡Gracias!